¡Vamos arriba! ¡Una más! Para el cuaderno de los chicos de Quiazco Sonar Sonar los ríos Humildemente la buena gente Tiro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor me voy de ti y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti el amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré olvídate ¿Por qué me pachaste? Ya Adiós amor me voy de ti y esta vez para siempre Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti el amor de tu vida Lo dijiste una vez me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré olvídate ¿Por qué me pachaste? 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 ¡Gracias!